Lyle. Beatriz se ve hermosa. Ajá. Úrsula, el mundo es pequeño. ¿No has olvidado a mi yerno George, Lyle? Claro, George. Sé que el mejor hombre ganó. ¿Nos sacudimos los rencores? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Ya se te olvidó que trataste de asesinar a George, secuestrar a Simio y obligarme a ser tu esposa? Ese no era yo, gatita. Ese fue el efecto de la altitud. Por casualidad está mi doctor aquí, ¿doctor Kerner? Señores, en mi opinión, Lyle no era responsable de sus acciones. A causa de la falta de oxígeno en las montañas... ¿Usted sabía que yo vendría aquí? Fuera. Encontrarte aquí fue una sorpresa, Úrsula. Cuando venía, encontré a los señores de Umpa practicando tu canción favorita. Quiero saber lo que el amor es. Un, dos, tres, cuatro. No, 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 un momento. No ser canción favorita de Úrsula. Esta ser mejor que esa. Una banana, dos bananas. ¡No!